¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya está, Sokispecen tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las cosas que estamos buscando dentro de esa nueva temporada 8 y es donde se encuentran los guardias de la OE. Así que en este video les voy a enseñar todas y cada una de sus ubicaciones. Así que vamos con el intro. Una de las primeras ubicaciones que les quiero enseñar es esta que se encuentra aquí. Vamos a ver, aquí tenemos a nuestros queridísimos guardias de la OE ahí adentro. Vamos a saludarlos un poco. A ver mis amigates, aquí están. ¿Cómo estás mi carnal? La ubicación de esta zona de la OE es exactamente aquí. A la izquierda del parque placentero, en esta zona, tenemos nuestra primera ubicación de guardias de la OE. Así que vamos por la siguiente. La segunda zona que les voy a mostrar es en esta parte que se encuentra aquí. Ahí tenemos nuestros guardias de la OE. Y aquí se encuentra atrás a la izquierda de Campo Calenje. Este Campo Calenje. Y en esta zona vamos a tener más guardias de la OE. Esta sería nuestra segunda ubicación. La tercera zona en la que vamos a ir es esta que se encuentra aquí. Es atrasito de Seto Sagrados. Aquí están nuestras guardias de la OE. Aquí está. Vamos a llevarnos al coche para que no nos maten. Y les enseño en el mapa la ubicación. Es en esta parte. Aquí está Seto Sagrados. Y aquí está nuestra segunda, nuestra tercera ubicación de la OE. Así que vamos por la siguiente ubicación. Para la cuarta ubicación vamos a venir hacia esta zona. Les enseño en el mapa. Están muelles mugrientos. Y aquí arribita está esta zona donde pueden salir guardias de la OE. No siempre salen. Eso va a ser dependiendo de la suerte. Puede ser que haya partidas donde les hagan. Y donde haya partidas donde no les hagan. Pero esta es una de las zonas donde van a encontrar guardias de la OE. Como quinta ubicación tenemos a la Doctora Sloan. Con sus dos guardias de espaldas de la OE. Aquí tenemos un guardia de espaldas de la OE. Y aquí tenemos otro guardia de espaldas de la OE. A la vez que también tenemos a la Doctora Sloan. Esta ubicación es aquí. Justo en esta zonita. Vamos a tener nuestros guardias de la OE. Y a nuestro Doctora Sloan. En caso de que quieran el arma mítica. Esa sería nuestra quinta ubicación. Como sexta y última ubicación. Vamos a tener esta torre que se encuentra aquí. Esta torre igual puede que tenga un respawn bastante bajo de guardias de la OE. Pero sigue siendo una de las zonas donde pueden aparecer. Les enseño en el mapa exactamente. Es aquí. Nosotros tendremos que venir a esta zona. Y podremos encontrar bastantes guardias de la OE. Así que ya tenemos las seis ubicaciones. Donde vamos a poder hacer todos nuestros desafíos. Referentes a guardias de la OE. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba. Y compartiéndolo con sus amigos. Para que también sepan hacer todos esos desafíos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.